Recibirlo con un fuerte, pero muy fuerte, aplauso al Ricardo de la Trucha Real, vamos Maestro Vamos, vamos, que grande, impecable Perón, Perón, que grande Ah, perdón, perdón, no, perdón Pero, bueno No, de política no se puede No se puede No, pero justo me salió Perón, no sé, porque siempre me sale Perón Bueno, ¿cómo andamos? Mira lo que es esto Mirá, hoy que tenemos Te voy a mostrar un montón de detalles para que esta cocina cada vez sea más fácil Porque esto que vamos a preparar hoy, por ahí lo podés preparar para las fiestas Claro Porque vos lo podés cocinar al mediodía y lo servís frío a la noche O sea, a la noche vos estás preparadito, cambiadito, no tenés que andar corriendo ni nada Se te llena la ropa de olor, viste, vos te sentás, disfrutás Todo vos decís que lo hagamos antes Esto lo podés dejar cocido y lo tenemos en la heladera Está muy, pero muy coqueto Pues fíjate, mirá, esto es un rollito de brótola Que como es brótola podemos hacer con cualquier otro tipo de pescado que te guste Sí O consigas Lo hemos atado con una ramita de puerro Ajá ¿Por qué? Generalmente lo servís, le pones un escarbadiente Le tenés que decir a los chicos, cuidado el escarbadiente Al niño que no te escucha, cuidado el escarbadiente y por ahí se lo trae y tenés que salir corriendo No está, por eso lo atamos con la tirita de puerro Ah, está bien, porque claro Claro, porque siempre cuando te matura el escarbadiente Siempre hay uno que come apurado y se traga el escarbadiente El primero que come se come el escarbadiente Claro Es verdad eso, es verdad Es así ¿Ha pasado mucho? Mucho Hay mucho Muchos escarbadientes todavía entre la muela de algunos Muchos se han hecho un brochet Claro Y no baja, viste, que vos te comes algo y después sale Pero esto no, el escarbadiente Después está la excusa, viste Vamos, tomá, vamos, tomá Vamos, tomá Te apoyamos los filecitos No, vamos a hacerlo Empecemos haciéndolo Bueno, listo Esta dónde está, la otra Tenemos acá, porque este nos falló Ah, porque no anda más de Magic Lira acá No Estamos llegando a fin de año Claro Está bien Tenemos un problema con la compañía electrónica Está bien, bueno, con la luz Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a dar un dientito de ajo Porque esto le da siempre un perfume y un lindo sabor a todo lo que vos consigas El ajo es una cosa Y aparte el ajo es antioxidante, te ayuda para que no te resfríes No, es antioxidante y anti-acercante, porque no se te acerca a nadie Bueno, pero ahora vos te podés hacer enjuagues bucales con un montón de cosas No, pero cuando es antioxidante y está después el anti-acercante Perdóname vos, hoy te tenés que acercar con alguien Mirá, yo hace, ¿sabes de cuánto me acerco a alguien? Hoy qué, ¿martes? Hoy lunes Cuatro años Cuatro Cuatro años Así nomás, no te hagas problema Bien, bueno, ¿qué? Al ajo le ponemos unos morroncitos Un morroncito ¿Qué te ayudo? Si no te vas a hacer eso Un par de morrones Sí, ponés por él La base La base, que eso le da olor al aceite, todo Sí Y ahora cuando esto esté bien blandito vamos a poner los rollitos de merluza Y fíjate Tenemos un mejillón pelado Por cada uno Por cada uno Es el detalle Pusimos mejillones, le podés poner langostino Si te gusta otro tipo de cosas, le podés poner color Ese es el más pindones Ese es el más lindo Y aparte Todo el tema de la cáscara, la balba que se llama Y el mejillón Darga un gusto espectacular Claro Al caldito que se va a hacer acá con el pejado Paraíso, ¿sabes? No, no Les quiero contar Que eso estoy hablando De una nueva luna Que venciendo brillando Bien, bueno, acá tenemos la base de morro Ya tenemos todo La base de ajo Y la base de morro De morro Y ahora, arriba de esto Con mucho cuidadito Sí Vamos a poner Repetimos de que está relleno Esto es solamente lo que tiene es sal Sí Arrollamos los filés de brótola Que puede ser brótola cualquier otro pescadito Para evitar el escarbadiente Lo hemos atado con una ramita de puerro Sí Y ahora, una vez que tengamos esto acá listo Le vamos a poner arriba Ajá El arroz Que ya lo tenemos cocido Sí Con lo cual Va a ser mucho más fácil Perfecto Y más rápido que se cocine Esto mismo que ahora lo vamos a comer caliente Hermoso, muchachos Lo podemos hacer igual Pero Pero todavía no, o sí Y lo vamos llenando como para que se haga ¿A dónde lo vas metiendo? El arroz ya está cocido El arroz lo voy a poner en el centro Y lo que te queda lo usamos de guarnición Vamos a hacer así entonces, pará Claro El arroz Vamos a meterlo en el centro Ahí está En el centro del pescadito Del paquetito que hicimos Ahí está Acá usamos brótola Porque como es un filé grande ¿Cuánto está el kilo de brótola? 140 140 ¿Cuántos comen? Y mira, acá elegimos los más medianitos Tenemos un kilo y cuarto Cinco filé Como para que coman cinco personas Cinco personitas Cinco personitas Se la manducan, eh Bueno, atención señores Ahí está, mirá Ahí está, mirá que lindo Y esto después, bueno De adorno A de adorno Y que también se come Cuando esté ya todo cocido Le vamos a poner el Después Esto para que vean Cómo va a quedar Y entonces tenés un plato Espectacular Esto lo hicimos ¿Para cuándo? ¿24 o 25? Una vez que lo tenés cocido Te dura tres días la heladera Así que vos lo podés hacer El 24 al mediodía Y te fijás Si vinieron todos Y trajeron lo que tenían que traer Lo hacemos el 24 Y si no lo guardamos para el 25 Mirá lo que es esto Sí Mirá el arroz que quedó ¿Cómo para armar? Mirá lo que es Ahí está, mirá Es un plato Es un plato especial Es un plato De por lo menos Dos gambas en un restaurante Tomá Sentía que pongamos el restaurante Podemos, ¿no? Ya está altura de mi vida Estoy Pero un camioncito Le cortemos Tampoco Señoras y señores Gracias a todos por estar Espero que les haya pasado También como nosotros Ya llamamos un ganador De la Casa Navideña Nos vemos mañana ¿A qué hora? Ahora mismo ¿Ahora? Sí Y por el mismo ¡Mátil canal! ¡Mátil canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!